Hola, me llamo Billy. Os voy a contar cómo es cocina china. Primero, déjame mostrarte mi desayuno. Voy a comprarle mi desayuno. Esta es una típica tienda de desayuno en China. Hoy compraré un panqueque de granos debilsos. El chef está muy familiarizado con la opción. Se pilla la orina líquida en un horno con alta temperatura. Entonces se añaden los huevos y la cebolla. Finalmente, se sezona con salsa dulce y se corta por la mitad. Después de mi desayuno, hablo sobre la comida china en general y cómo es diferente y comparación con la comida en otros países. China es un país muy grande en el mundo. La comida china se puede dividir aproximadamente en cuatro cocinas regionales. Cocina de Shandong, cocina de Sichuan, cocina de Guangdong y cocina de Jiangsu. Cocina de Shandong representa la comida en la parte del norte de China. Es famoso por reprimir y freír la comida. Por ejemplo, el pescado agilio y duece. Se parece a una artilla por fallir el pes. Es como se llama pes artilla. No hay artilla en este plato. No hay artilla en este plato. La cocina de Sichuan es muy pencante y es popular en restaurantes en Estados Unidos. Por ejemplo, pollo con pao. Se consiste en pollo, maní y pimiento rojo. La cocina de Guangdong representa la comida en la parte del sur de China. A la gente del sur le gusta el piel la comida. Por ejemplo, Timpsom es un buen representante. Genialmente, Timpsom es pequeños cantidades y con periódipos. La cocina de Jiangsu representa la comida en la parte del este de China, que es dulce y dulce. Un plato muy famoso que se llama cerveza de león. No es realmente la cabeza de un león. A los chinos les gusta hacer metáforas cuando ten nombres a los platos. La cabeza de león es leodidad apuntica de cerdo. Para mí, me gusta la cocina de Jiangsu porque nací en Shanghai. Típicamente, a los chinos no les gusta el queso. Entonces, la comida china tiene pocas calorías. A los chinos les gusta papel, té. No usamos pocesas de té. Usamos agua herpida para hacer el té. Lo fantástica que es que hay más tipos de té que comida. Hay té verde, té negro y té blanco. Todos tienen gustos diferentes como el tiempo de cocina diferente. Los presentaré la próxima vez. Gracias. ¡Gracias!